Hola chicos, si vieron el video que subimos la semana pasada, dimos la noticia de que vamos a tener nuestro primer documental en Fit My Dish, Fit Me Up, y naturalmente recibimos muchísimas preguntas de su parte. Fit Me Up es un programa en línea, ok, o sea no hay consultas presenciales aunque vivas en la ciudad de Mérida, es una actividad grupal, ¿qué significa esto? Es comido risa porque hay una actividad grupal y todo sobre todo, está muy mal. Nos vamos a estar comunicando en un grupo privado vía Facebook en cierto horario de lunes a viernes, que entonces ustedes van a poder platicar, decir cómo se sienten, dar tips, recetas, cosas que encuentren en internet. Nosotros igual les vamos a dar tips, les vamos a dar recetas, les vamos a comentar, les vamos a resolver dudas, entre todos podemos compartir fotos de nuestras comidas. Sí, es la idea, fotos de incluso su progreso físico, cómo se sienten, cómo van, estoy teniendo a correr, estoy teniendo a entrenar, hoy logré esto o aquello, como que compartir entre todos nuestros logros y nuestro avance. Exacto. Para además de mantenernos informados y actualizados, también hay que mantenernos motivados. Van a recibir quizá programas similares en estructura y alimentos, pero en porciones diferentes de acuerdo a su tipo de cuerpo. Hay tres biotipos según la zona de tu cuerpo en la que se acumule la grasa, puede ser ectomorfo, endomorfo o mesomorfo. Los programas van a estar adaptados con base en eso y otro tipo de características físicas a las cuales no voy a profundizar mucho porque no es mi área. Ahora, ¿qué no es Fit Me Up? Y esta es la parte delicada, pero ahí vamos. Fit Me Up no es un programa mágico, ni un remedio. No es operación bikini. No, ni es Herbalife. Ni Vibri. Ni saca cuadritos en una semana. No. Muchas veces este tipo de programas te prometen ciertos resultados temporales y que sí, pueden ser temporales, pero no son sostenibles a largo plazo. No cambias el problema de raíz, que es un cambio permanente de estilo de vida. Y nosotros, como ex gorditos, sabemos lo que es probar dietas temporales y tomar jugos y tomar pastillas y hacer es un video. El licuado a la mañana y a la noche. Porque quieres todo rápido para el fin de semana. Entonces, Fit Me Dish no promueve y nunca va a promover nada de eso. El 95% de los resultados de lo que vas a hacer son proporcionales al esfuerzo que le pongas. Y que no te mientes a ti mismo diciendo, es que no sé por qué subí de peso. Ponte a pensar qué es lo que haces día a día y realmente no sabes por qué subiste de peso. Pero claro que lo sabes. Entonces, lo que no se vale decir es que el programa no me sirvió si no lo seguiste al pie de la letra. Porque nadie se ha quejado que hayas seguido el programa de Charlie y Gaby al 100% que no le sirvió. Por lo que dice, lo que acaba de decir Sassil, Charlie y Gaby van a ser tu guía y tu apoyo. El responsable real de los resultados. Eres tú. Lo que básicamente es Fit Me Up es compartir información, enseñarte a comer realmente saludable y que formes hábitos alimenticios. Es un documental que va a documentar lo que vamos a hacer y que a ti te puede servir. No significa que lo que funcione para Dada y para mí vaya a servir también para ti. Pero definitivamente vas a aprender muchísimo más sobre una alimentación realmente saludable. Pero pues si quieres obtener un cambio un poco más drástico, pues aquí está la invitación abierta. Porque Charlie y Gaby sí se tomaron la molestia de diseñar un programa especial para la comunidad Fit Me Up. Que es muchísimo más accesible. No es tan personalizado como Custom Fit. Que es, vamos a decir, el programa original que da Charlie y que siempre nos ha dado a nosotros. Y ustedes van a poder ver más o menos en qué consiste a través del documental. Y si les gusta, si les interesa, después, durante, antes, cuando quieran, pueden pedir informes y contratar también su programa mucho más personalizado, Custom Fit. Queremos solo personas que tengan buena actitud. ¡Me escuchan! ¡Nada de...! Queremos personas que tengan super actitud. Bien. Personas abiertas. Como Edgardo Peñó Cero. Que tengan la apertura a ser personas positivas y que solo vayan a aportar cosas buenas a nuestra comunidad. Sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco... Digo, yo igual me voy a quejar seguramente de algo. Pero tampoco se vale así de, ay, Tenzin, me muero por comer una pizza, odio mi vida, qué cansada estoy. O sea, no. No. Sí va a ser difícil, especialmente en un principio cuando estés desintoxicándote de muchas cosas. Pero solo queremos rodarnos de gente positiva y muy valiente y muy abierta. Así que si eso eres tú, manda tu correo. Oye, Fit Me Up. Una vez que pagues, puedes descargar la app de Coach Charlie. Y ahí vas a poder ver tu programa de alimentación, rutinas, videos exclusivos, etcétera, etcétera. Y también vas a poder ver dos videos sobre hábitos alimenticios que van a estar dentro de la aplicación. Un video sobre Meal Prep, que es el mejor secreto de la comunidad VIP y deberán verlo completo. También va a estar en el canal de Fit Me Dish, así que bueno, lo van a poder ver todos. Y acceso a videos de ejercicios durante las 12 semanas que tú tendrás que poner como nivel principiante cuando estés empezando el programa. Un programa de alimentación grupal por biotipos que cambia cada 4 semanas. También vas a recibir un programa de activación física y además te van a sugerir qué otras actividades puedes hacer de acuerdo a tu estilo de vida y preferencias personales. Porque sabemos que no todos tienen los mismos horarios y las mismas ocupaciones, etcétera. Y tampoco les guste el mismo tipo de actividad física. Soporte diario a través de nuestro grupo de Facebook, eso va a ser muy importante. Y también vía e-mail. Si tienen preguntas más largas o personales, se las pueden mandar directamente a Charly y a Gaby por correo electrónico. Tienes que tener un smartphone con algún sistema operativo iOS, iOS o Android para poder acceder a la aplicación de Coach Charly. ¿Cómo se van a poner en forma? Primero que nada, punto muy importante es, este paquete de Feed Me Up tiene un valor de $1,349 pesos mexicanos. Es un precio especial que va a estar válido hasta el 8 de mayo, digamos que es la preventa. Y después del 8 de mayo va a tener un nuevo costo, no sabemos cuál va a ser. ¿Por qué cobran? ¿Por qué está caro? Nada más quiero que se pongan a pensar que son 12 semanas donde van a aprender muchas cosas. Esto es como un curso o algo, es una inversión padrísima en la que van a ver reflejada en sus hábitos de por vida. Pueden depositar desde cualquier OXXO y aquí les vamos a dejar los datos para que los tengan. Una vez que pagues, tienes que reportar tu pago con una foto de tu ficha y la vas a mandar a este correo. Una vez que esté aprobado tu pago, vas a recibir un correo de confirmación y además vas a recibir un cuestionario con algunas preguntas personales que vas a tener que responder para que los coaches sepan cuál es tu estado actual de salud y cómo te van a poder ayudar. Descárgala de Coach Charlie en tu celular y espera que te llegue la notificación de tu acceso una vez que te registres. Después vas a realizar tu programa en la aplicación y seguramente van a surgir dudas, las cuales te sugerimos que prepares en un correo electrónico y que se las mandes a Charlie para que calmadamente él te conteste todas esas dudas. El 8 de mayo es, vamos a decir, la fecha ideal hasta la cual pueden inscribirse porque el día 12 de mayo, el día que vamos a subir el primer episodio de Fit Me Up, ustedes van a recibir su programa y van a tener tres días para preparar dudas, comprar comidas y estar listos y entonces empezar al 100% parejo el lunes 16 de mayo. Si te puedes inscribir después, pero ya no vas a tener este colchoncito para resolver dudas que todos los demás pues sí van a tener. Y una vez que tengas tu programa, pues obviamente es importante que realices la despensa de tus alimentos y estés preparado y tengas todo para empezar como debes hacer. Tienes que seleccionar un gimnasio, parque, estadio, lugar, donde sea, donde vas a realizar tu actividad física durante esas dos semanas. Tienes que estar muy atentos de las redes sociales de Dada, las mías, de Fit Me Dish, de Gaby y de Charly porque ya vamos a estar subiendo muchísimas respuestas a sus dudas que desafortunadamente no podemos hacer en video siempre porque si no esto sería un cagadero. Así que pendientes mucho de Facebook, de Snapchat, Twitter y todas nuestras redes sociales que van a estar en la parte de abajo. Recuerden, piden información al correo charly.com.mx van a recibir un PDF que básicamente resume todo lo que les acabamos de decir pero pues es muy importante que lo lean porque hay gente que lo recibe y hace las mismas preguntas de cosas que ya están resueltas en el PDF. Claro, es muy importante que lean. Es verdad, yo soy Sassil, esto es Fit Me Dish, suscríbete si eres nuevo. Síganos en las redes sociales que están acá. De verdad, chavos, los invitamos a que sean parte de esto. No se van a arrepentir, va a ser padre, va a hacer un cambio en sus vidas importantes. Nada más recalcamos lo padre que es algo grupal, entonces nosotros vamos a estar involucrados con ustedes. Yo creo que me vale la pena, en lugar de tirar el dinero en alcoholes y vicios. Bye.